Un par de minutos Belgrano Todo el partido, con la previa Con la final del mismo Están en los personajes Seguramente Seguramente nos acabamos en el tiramiento Belgrano Gaua Haciendo un poco efectivo A la hora de acercarse Pero con un poquito de carechas A la hora de definir Pero estuvo bueno esa peli sin nada Hace minutos Estuvo cero Belgrano Pero sin embargo continuó tan solo Con un gol por encima del marcador Y de a poquito aquí se va bajando el telón Y de a poquito aquí Nos vamos despidiendo ¿Por qué? Porque el partido le queda cada vez menos Y la pelota en este momento No tiene el dominio Maipú Que cada contragolpe que tiene Va a intentar aprovecharlo al máximo El árbitro que no es el camino que hay falta Hay un avance bárbaro por parte de Maipú Y sigue encontrando los huecos ahora Cuidado Belgrano no se le duerma Excelente Álvaro Rechazando la pelota hacia el costado Pero con un Maipú Que va a aprovechar cada pelota De estos últimos momentos del partido Y ahora la tiene Y seguramente se va a venir el centro al medio Otro córner más que gana Maipú El segundo Por parte del evento visitante Nueve para Belgrano Tan solo dos Para el Deportivo Maipú Y se anima nomás Que no pierde nada intentándolo Y va a tirar este centro Despejado nomás Por Begetti Que tiene una contragolpe bárbaro Y que vuelve a perder la pelota nomás Con falta Se hace sentir el último momento del partido El pesaje de Maipú Que se vuelve a Belgrano Cada vez menos Con el que termina el partido Que se vuelve a perder la pelota nomás Que se vuelve a perder la pelota nomás